En una reacción contundente, la Policía Valle dio captura a dos personas en zona rural de Bolívar, presuntas responsables del doble homicidio registrado en pasados días en esa localidad. Les fueron halladas armas de juego de corto y largo alcance. Unidad del Departamento Policía Valle y la seccional de investigación criminal lograron la captura en fragancia de dos hombres de 58 y 27 años de edad en el municipio de Bolívar. En el mismo operativo se logró la incautación de armas de fuego de corto y largo alcance así. Un fusil AK-47, dos escopetas Mosberg, dos pistolas calibre 9 milímetros, un changón de fabricación artesanal, 18 cartuchos calibre 12 milímetros, 33 cartuchos calibre 9 milímetros, 48 cartuchos para fusil, tres proveedores para pistola y dos proveedores para fusil. Después de un trabajo de investigación con policía judicial, en un tiempo récord, se logró la ubicación de un sitio donde se encontraban dos personas y al verificar un allanamiento en este sitio, se logró la incautación de un fusil, dos escopetas, dos pistolas y una escopeta calibre 12. De igual manera, abundante material de guerra. Esta verificación se hace después de unos hechos violentos que se presentaron en la jurisdicción y donde por supuesto requería de una acción inmediata por parte de la Policía Nacional articulado con la Fiscalía General de la Nación. Continuamos nosotros con esta investigación para lograr dar con el paradero de unas personas que al parecer, de acuerdo a la información, podrían estar vinculadas en hechos de violencia en esta jurisdicción. Es importante resaltar que realizamos estas actividades para lograr consolidar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Hemos venido laburando de manera incansable con nuestras autoridades político-administrativas y esto es un resultado de estas actividades que continuamos realizando. De igual forma, en el lugar de allanamiento se encontraron pasamontañas y guantes del Apex. Se investiga la presunta participación de estas personas en hechos de homicidios que sucedieron en septiembre del año pasado y de este mes en el sector rural del Bolívar, Valle del Cauca. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, dictándoles medidas de aseguramiento intramural.